Conocí una fantasma Yo conocí una fantasma Una noche por la ochenta y dos Yo le pedí una dirección Y ahora no puedo olvidar su voz Yo le pedí una dirección Y ahora no puedo olvidar su voz La noche que yo me la imaginaba Pero que tal es la imaginación Porque cuando yo volcí a mirarla Mi fantasma desapareció Porque cuando yo volcí a mirarla Mi fantasma desapareció Mi fantasma, mi fantasma Ya se desapareció Mi fantasma, mi fantasma Ya se desapareció La noche que llegó y ya te fue Ya pasé que llegó y ya te fue Y yo en esta vida me quedé Pero si un día la llego a ver Yo creo que con ella yo miré Pero si un día la llego a ver Yo creo que con ella yo miré Mi fantasma, mi fantasma Mi fantasma, mi fantasma Ya se desapareció Mi fantasma, mi fantasma Ya se desapareció Mi fantasma, mi fantasma Yo creo que con ella la llego a ver Y yo me voy a mirarla ¡Gracias!